Bueno gente, pues nada, vamos a seguir la temporada donde lo dejamos el otro día Vamos a jugar los tres siguientes partidos Y vamos a ver qué tal se nos da Ya estamos fichados por el Mónaco Y vamos a empezar la pretemporada en el Mónaco directamente este año Que nos va a venir muy bien Creo que el Mónaco debe jugar con dos delanteros Así que guay, guay Me da un poco de miedo irme al Mónaco Porque no sabía si tenían buenos delanteros Si no, si tenían buen equipo Pero por lo que vi, tienen bastante buen equipo para jugar en Francia Nos costará un poco con el PSG seguro Y Olumic de Lyon, pero por lo demás Yo creo que estaremos bien Ah, que lo ha parado Muy buena Ellos salieron fuertes, pero nosotros también Me iba solísimo, eh Pero solísimo me iba Malo el pase Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Buen balón a la zona de peligro Deja atrás al defensa Desvía la pelota Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Seri Pase peligroso Se ha lanzado el solitario De momento, está imparable Estuvo atento y tapó el hueco Paco, no te despistes Ahora que puede llegar el contraataque Era para el delante, tío Era para el guas Somos súper flojos atrás Otro empate Yo no esperaba tantos goles En tan pocos minutos Y yo, pero si esto sigue así Maroló Y veremos un espectáculo Del bueno El pase no le sale como esperaba Es que por el medio Siempre hay demasiados jugadores, tío Y el no tener bandas Es que Me limita muchísimo Buen entrado Y manda la pelota afuera Cabadeiro Caírme Le arrebató el cuero Camara Se lleva el balón con peligro Oportunidad excelente Para sacar un centro Y dispara No metió bien el pie Y el balón salió mordido Genlin Joel Eaton Las urracas Tiene toda la banda para él El defensa se ha estirado a la perfección Y ha logrado Hacerse con el cuero Seri Pierde el balón a manos de su rival ¿Por qué sigo para la...? O sea Le estoy dando A que vaya contra el balón, tío Y sigue corriendo para adelante Podría ser una buena ocasión Para los urracas Madre mía El Joel Eaton, tío De verdad que qué malo es Cámara Atención que el pase es robado Sigue avanzando Vaya jugada individual Que te está marcando el colega Hotman Gol, 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 gol Que grandes inicios La ha puesto Rasita En una vela se gira La portería ¡Qué balaza! Un ejemplo perfecto De lo que siempre he dicho No hace falta Tira un trallazo Para convertir un disparo Hasta que Colocar bien el balón Número 16 Y aún es Hotman Dura entrada Pero va la ley de la ventaja Sigue el juego Barolo O sea, esa entrada fue para llevarse el balón A mí que no me jodan Estaba el balón justo delante El puto Joel Eaton de mierda Que viene a tocar las puggies aquí A mi banda No, no, no Vamos ahí 25 goles nada más Una temporada bastante floja ¿Cuánto prolonga el árbitro? Pues desde aquí veo 12 minutos No es mucho tiempo la verdad Pero es suficiente sin duda Para meter un gol No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio Bueno pues llegamos al descanso del partido Los equipos cambian de campo Y el árbitro dice Que empiece ya la segunda mitad Rueda la pelota Ese pase al hueco Puedo hacer daño Gran momento para recuperar Vale, a ver El remate no supone ningún peligro Venía muy mal de eso Mira, si sé que me van a bajar puntos Tío, no remato Porque total Remate para que me bajaran puntos Porque Saber sabía que seguramente no la metería Porque venía muy mal del centro Seri Pase peligroso Eso va para adentro Así me parece Paco Que no van a sorprender a este portero Se están mostrando muy inocentes De cara a puerta Manolo Camara Pase que se adentra con mucho peligro Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria A mi madre niño Te has pasado por un poquito Un poquito Tira a Seri Creo que le pegó demasiado arriba Próximamente la Premier continúa en Espor Con un interesante encuentro Andel Newcastle Se enfrenta a domicilio al Liverpool Exacto Manolo Y ya sabemos que la Premier Es una de las ligas más fuertes del mundo Todos los partidos se juegan a tope Vaya churro de tiro Se va a realizar un cambio Manejalo Ruiz Vemos que los dos entrenadores Van a dar la entrada a nuevos jugadores Gracias Antonio Aunque no volvió a jugar más De Belanda Vamos ahí Recuperando la confianza Para jugar contra el Liverpool Un remate con la testa Gol, gol, gol Eso sí que es un testarazo Manolo Si es que para algo tenemos la cabeza El marcador es cada vez más contundente El balón se va por la línea de banda El entrenador tiene sus motivos Para esta sustitución Pero estaba realmente bien Muy bien me atrevería a decir Vaya el pase Empieza otra vez a cambiarme el entrenador Me alegro por el jetting tío Que había metido gol Una jugada colectiva No ha perdonado frente al meta Están consiguiendo una ventaja Me cae bien ese chaval Es buenísimo Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Buena jugador Eso es Borsay Para que veas que hablo idioma Ruiz El míster ordena el cambio de un jugador Cuéntamelo Antoñito Sí, sí Y se efectúa el cambio Manolo Veremos si entra enchufado al partido Después de Excelente Pasa el espacio La defensa ha estado mejor Y se lleva el balón No vale, no vale Fuera de juego No hubiéramos llevado el jugador Así que Esperamos que vuelvan a acompañarnos Cuando retransmitamos El próximo partido Del equipo de fuera Concretamente En la Premier League Alan Se hace con el balón Merced a esa entrada Y pierden el balón Buen balón A la zona de peligro El esférico A la zona de gol Acaba con el peligro Pelotazo arriba Que viene el chicharro Se acabó el peligro La defensa saca bien la pelota El Newcastle Va a realizar un cambio Vamos a ver a quien Replaza al técnico Efectivamente Claro El jugador está listo ya Para saltar el balón Ahí está cascado Muchas gracias Antonio Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Providencial Recuperando la pelota En el área El 5-1 Del marcador Refleja claramente La superioridad El árbitro Tiene una pequeña papeleta La entrada Ha sido un poco dura Y recuerden Que el futbolista Tenía amarilla El míster Aprovecha el momento Y moverá el equipo Ahí La ha parado Con seguridad Que buena intervención Bueno eh Atención Que el pase es robado ¿Cuánto tenemos De tiempo reglamentario? Y yo te digo Como a él Cinco minutos Por delante Suficiente para disfrutar De más ocasiones Y quizás Hasta el mundo Yo no lo he hecho Antonio, gracias Se quita el balón De encima Enviando hacia adelante Que bien Buscó el hueco Es una buena ocasión El disparo Para el arquero El Vargas este Está agafado el hombre Magnífico saque Gol, 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 gol Que saque de esquina Y qué golazo Esto le va a alegrar Al entrenador Los saques de esquina Son algo en lo que se trabaja Semana, sí Semana también Hemos visto remontadas épicas A lo largo de la historia Pero teniendo en cuenta El minuto en el que estamos A mí me da que esto ya No va a cambiar ¿Cuándo va a pitar el árbitro Antonio? Bueno pues estamos en el 89 Así que tirando de calculadora Debería quedar un minuto Gracias Antonio Seri Me voy a pitar ya Me voy a dejar la última Y me voy a pitar Me voy a dejar el corner Hijo puta 45 En el despegue Lo tenía el que haber dejado vida Amigo O sea Estamos a 4 puntos Del City 4 del City Y 7 del Liverpool Y tienen un partido menos Está imposible la cosa chavales Imposible completamente Girada de sprint Y visión Bien A ver si acabamos Con nuestros O sea 82 de media Esta temporada Yo creo que sí Yo creo que sí Acabamos con 82 de media No nos queda nada Ya muy poco Así que Bueno ya vamos Contra los primeros No se pierdan No se pierdan el partidazo De la England Premier League Hoy el protagonista Es el Liverpool Que jugará contra el Newcastle Ahora Ajito que se pueden poner Por delante Tingo Que me parece Alcojonante La suerte que tiene Todo el esfuerzo Paco tiene recompensa Los jugadores Estaban vaciando En esa presión Por todo el campo Y mira Al final Les ha servido Menudo partidazo A pocas jornadas De final de la temporada Manolo El líder de la clasificación Suprenta al tercero Que sigue vivo En la pugna Por ganar el campeonato Se harán los perseguidores Con la victoria Y abrirán El melón del título O por el contrario Será el líder Quien se lleve Los tres puntos Para seguir En lo alto de la tabla Salad Partey Fabinho Uy Ha perdido La posición Pase peligroso Buen pase filtrado No duda ahí Creo que el delantero No le ha pegado bien Al balón Le ha dado un poquito Mordida Estás perdiendo tiempo Subnormal Y pierden el balón Intercepta al pase Joel Eaton Excelente Pase al espacio Pase con mucho peligro Y Gol Laza Gol 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 del Newcastle Vale joder Este gol Vuelve las tablas Al marcador Empate a uno Recordemos que este no es un partido cualquiera Está en el aire la clasificación Para la Europa League Palabras mayores Joel Eaton Que bien filtró con intención Vamos a ver que pasa Otro más Acaban de marcar y ha caído otro Menuda fiesta de goles Anfield Este gol Este gol Mira pues este gol es fundamental para este equipo Si la Jora siguen así Obtendrán una plaza En la Euroliga En el día de hoy El Liverpool ahora está perdiendo Eso es fuera Fantástico El defensa Richie El balón cambia de dueño Sabía que hacer Estaba esperando para el pase Pero No hacían nada Para el pase Wijnaldum Nadie le estorba Puede sacar el centro Mide muy bien la entrada Y recupera La posesión de bola Pase que se adentra Con mucho peligro Wax Hotman Está en una posición Que puede ser muy peligrosa Gol, 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 gol Y con este gol Se ponen dos por encima Del marcador Paco Hombre La remontada es difícil Pero cosas más extrañas Se han visto Se renueva el juego Con 3-1 en el marcador Va a ser el Pichichi de la Premier En segunda bota de oro Firmino Firmino brilla Y nadie le para Hotman Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Que peligro tiene La bola va al segundo palo Bloca el portero No, es que el Pogui os faltó ¿Eh? Más habilidos y la despeja Hotman Tiene espacio para pasar Buena entrada Y manda la pelota afuera Hotman Se acaba la jugada Por banda Recupera la pelota Hoy en Liverpool Parece que se ha olvidado De su vértigo habitual Y ha apostado Por controlar Con el toque Pero las ocasiones Siguen sin llegar Y tendrán que encontrar La manera de darle La vuelta al partido Wijnaldum Entra en zona de peligro Salah Le arrebató el cuero Pierden el cuero Wijnaldum Vale, vale Vamos bien El esférico sale Por la línea lateral Y será saque de banda Y pierden el balón Sigue avanzando Vaya jugada individual Que te está marcando El colega Mete un balón En la zona de peligro El pase no le sale Como esperaba Se acabó el tiempo Reglamentar Que gran visión De juego Un balón Que peligro tienen Cuando enganchan el balón Y avanza con él En los pies Que se anden Con cuidado Mira que hostia Tío Es que su tercer gol En el partido Seguro que mañana Estará en la portada De los periódicos Es ya Si no me equivoco Su tercer gol Y creo que se ha merecido Todos y cada uno De ellos Todo lo que se pueda decir De este jugador Es poco Ha estado increíble El árbitro señala Al final de la primera Y ahora de repente Le metemos cuatro Al Liverpool Tío Es que tiene muy poco sentido Estas veces Arranca el segundo tiempo Con un marcador contundente Creo Paco Que va a ser mucho más fácil Que amplíen la ventaja Que que la recorte El árbitro dice que sigan Que no paren Ley de la ventaja Para el Liverpool Puede crear peligro Con esa acción ¿Cuál le pasa al club? Hombre Tendrán que hacer mucho más Si quieren batirle Parte Menudo estirado El arquero Para salvar a su equipo Vaya parador Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán En el resumen del partido Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero El siguiente partido El equipo de casa Será en la Premier League Como pueden observar Y les invitamos A que nos acompañen Al igual que lo han hecho Hoy El Newcastle Contra quien juega Paco en su siguiente partido Manolo jugará Contra el Manchester United En su siguiente encuentro Correspondiente a la Premier League Hay partidos con un claro favorito Pero este va a ser a cara de perro Las fuerzas llegan muy igualadas Y es mucho lo que se juegan Podría haber una buena ocasión Puede ser una buena otra vez Tomás parte Se hace con el balón Merced a esa entrada Atención a la contra peligrosa ¡Qué bien la defensa ha vuelto! ¡A recuperar posición! ¡Intercepta el pase! ¡Ahí evita el peligro! ¡Ojito con ese pase! ¡Uf! ¡Winaldo! ¡Mané! ¡Atención! Porque este equipo está a punto de asegurar su plaza para el Europa League, lo que le daría opción a jugar el año que viene en el viejo continente, pero... ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Pase peligroso! ¡Ah, qué pena! Se la quería pasar al de aquí, que me entraba en carrera. ¡Oh, mira, que no la ventiló, ¿no? ¡Firmino! La ley de la ventaja favorece al Liverpool. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. ¡Eso es! ¡Tarjeta amarilla! ¡Deja la pierna y hubo contacto! ¡Parece claro, no, Paco! ¡No se han cambiado! ¡Primero se llevó al jugador! ¡Sale a por la celosa! ¡Está bajo presión! ¡Ricci! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Pase con mucho peligro! ¡Hotman! ¡Ahí lo tiene! ¡Estará lamentándose! ¡Acaba de fallar! ¡Pegado un poquito mejor! ¡La renta ya sería prácticamente definitiva! ¡No nos estén! ¡No nos está en Madrid! 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 ¡Cambio de posiciones, señoras y señores! ¡Mucha atención! ¡Que la tiene Madrid! ¡Y gol! Eso es llegar y besar el santo Acaba de salir al campo y ya ha metido un gol Si tuviera siempre tanta efectividad Sería el máximo goleador de la historia Y pierden el balón Vargas Las Urracas tiene toda la banda para él Podría pasar Buen balón a la zona de peligro Intenté centrar, tío Abre el campo sobre la banda Otra conexión perfecta Henderson Henderson Mané La intenta sacar pero sigue el peligro Obtención porque la falla Increíble, madre mía Número 2, Toby Alderweire Coming onto the pitch Florian Número 26, Steffan Savic Mete un balón en la zona de peligro Me gusta ese balón en profundidad Gol, 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 gol Vale, vale Ese gol ha reforzado su situación Siguen estando en una posición inmejorable para clasificarse para la Euroliga Aunque soy el comentarista y no debería decirlo Este partido está ya muerto Como mucho puede maquillar el resultado Corona Que le esfuerzo le paga factura Bien, no, hijo de puta Que buena presión en ataque Firmino Buen balón nuevamente para Magri Firmino Te ha pegado demasiado desviado ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Bueno, pues estamos en el 89 Así que tirando de calculadora Debería quedar un minuto Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Vamos mal porque si no Vale, pues 10 Un 10 hemos llevado Mejor hombre del partido Venga, vamos a subir ya 82 de media Hombre A ver si subimos la posición Va, que va, que va Nos sacan muchos Nos sacan muchos No sé a qué le acabo de hacer Ah, pues yo he notado que Casi es 32 de media, tío Otra cosa más que subamos así Medio importante Ya estaría Vale, pues mira 34 puntos Nos sacaría 5 puntos el City Y 7 el Liverpool Ya nos quedaría este partido ya Para conseguir los 3 últimos O sea, los 3 últimos partidos de estos Y a ver si después del Manchester ya llegamos a los 82 de media Sería importante ir casi con 83 de media Al siguiente equipo que el mejor delantero de ellos tenía 83 de media Hola, hola Hola, hola Pues ya está aquí un tío que despierta muchísima expectación A mí el primero Les recomiendo que se queden para este partido que se va a disputar ya en el mítico Old Trafford Esto comienza Dale, Manolo Bienvenidos y bienvenidas a Old Trafford El teatro de los sueños Soy Lama y a mi lado está González Qué ganas tenemos de vivir A un partido de la Premier El Manchester United Que jugará contra el Newcastle Un placer estar aturado, Manolo Y un placer retransmitirles este partido de liga Seguro que está lleno de emoción Gol, estilos libres, buena jugada Venga, que empiece ya Madre mía, qué mierda Se lleva el balón con peligro Tominei Tominei Martial Ojalá me fiche en una temporada del United, la verdad Me gustaría un montón jugar en el United Me cago un día que centro Bueno, ojo Manolo Y van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema Con un medio centro organizador Y con dos centrocapistas muy ofensivos Despega el centro para curarse en salud Pon el balón dentro de la área El cancerbero mete los puños Shard Oportunidad excelente para sacar un centro Kla Pase con mucho peligro Ay En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes Que saltarán de inicio al césped Estoy temblando, pero temblando Por lo que estoy viendo Paco 5-3-2 Con dos carrileros bien abiertos Que me imagino Yo también tiemblo jugando con esa alineación Los carrileros tienen una gran responsabilidad En realidad esto es un ejemplo del miedo que tiene el entrenador al rival Se me sabe de su par Martial Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Mete un balón en la zona de peligro Se la ha quitado Que gran entrada Vamos hombre Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Hoy se juegan Paco el todo por el todo Y excelente pasa el espacio El centro va hacia el segundo Gol, 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 gol Tiran plancha y gol, 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 gol Vamos ahí Clasificados ya para la Champions Me faltaría este partido Y otros dos Pensé que llegaba a rematar Pero no llegué Marcial es un fenómeno Un jugador Pero crees que hoy lo demostrará Yo diría que es el gran jugador de esta liga para su equipo Está viendo puerta con facilidad Y eso no hay muchos futbolistas que puedan decirlo Meter tantos goles tiene un mérito tremendo Buen balón a la zona de peligro Ojito con ese pase Cuás Corta el pase y puede haber contraataque Cuás Pase a la zona de peligro Pase horroroso Que pensaría Guardiola Ay Intercepta el pase Ahí vemos el despeje del portero Jendlin Pase peligroso Hotman Wash Lingard Davis Davis Rashford Falla por completo en el pase 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 que se adentra con mucho peligro Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón El United se queda sin cuero Que bien filtró con intención Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Ah no Ah no Lingard Martial Ahí puede haber una oportunidad Si señores Así se roba una pelota Menuda entrada Wax Joel Eton Buen pase filtrado Disparo Cuidado De Gea Porque el De Gea Ya me paró otra Tío En el otro partido El Manchester pierde Pero con este público Todo es posible Todos queremos saber Cuanto queda Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Y llegamos al descanso De momento Uy Ya rueda la pelota Y la segunda parte Es una realidad Vale vale Vamos por delante Hotman Mete un balón En la zona de peligro Balón al área Pero nadie consigue rematarlo Envía perfectamente El balón A su compañero Y como viene haciendo Durante todo el partido Vuelve a demostrar Ha visto bien A su compañero Fuera juego Fuera juego tío Bueno pues al juez de línea Le ha saltado el brazo Como un muelle Y ya le puede protestar Pero tiene más razón Gracias Antonio Me gusta ese balón En profundidad Ha visto claro Que lo mejor Era despejar Por los pelos Pero así Ha decidido saque de banda Y no córner Joel Eaton Puede llegar al centro Desde la banda Que para donde Se ha volado De palo a palo Impresionante Y que bien ha quedado En la foto Manolo Manolo Falla el pase Lo recupera El rival Falta muy poquito Para que se decida Uno de los finalistas De la Europa League No se pierdan El encuentro En el que United Se enfrentará Lejor de casa El Milan Si la competición Ya es dura De por sí Imagínate Cuando se suman Los eliminados De la Champions Antonio Creo que hay movimiento En la banda Si hermano El míster local Le hace señas A uno de los hombres Que calienta Para que se acerque Al banquillo Cambio al canto Recibido Antonio El Newcastle Contra quien juega Paco en su siguiente partido Tendrá que jugar Contra el West Ham En su siguiente encuentro Correspondiente A la Premier League Interesante cita De la que Por el juego El árbitro Ha visto claramente El fuera de juego La jugada Traía mucho veneno Pero el juez de línea Estuvo atento Y señalizó Muy bien La posición Antirreglamentaria Gracias Antonio Pase que se adentra Con mucho peligro Alan Lindelof Se quita el problema Despejando el cuero Pasan los minutos Y este equipo Sigue en el buen camino Para conseguir billete Para la Champions Del año que viene Yo creo que están deseando Que esto acabe ya Pero todavía Van a tener que luchar Un poquito más Bueno Pausa en el juego Para realizar un cambio Ruiz Bueno A pesar de ir ganando El entrenador Ha decidido cambiar Un poquito las cosas No pasa nada De momento Si tiene que estar contento Con la actuación De sus hombres Muchas gracias Antonio Está buscando Los apoyos Marcial Linga Linga Gol, 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 gol Pues acaban de joder Gol, 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 gol del Manchester United Ritchie Horrible el pase que acaba de hacer Ese balón va para Martial Martial Linga Fenomenal, remañando esa pelota Hasta que el traspaso no esté hecho No será realmente noticia Pero sí que es verdad Porque lo dice Antoñito Ruiz Que el Atlético está negociando con un nuevo fichaje No sé Manolo, está todo envuelto en cierto secreto Y por eso creo que he llamado más la atención Aunque de momento seguimos a la espera de lo que suceda Pasa la zona de peligro Atención Chuta Gol, 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 gol Sí señores, gol y ventaja Ha estado muy acertado Bien, bien, bien Conservar esta ventaja hasta el final El United en desventaja Oye, espero no equivocarme Pero ¿cuánto queda Ruiz? Se va acercando el momento del pitido final Ya solo queda el último cuarto de hora de partido Y lo que decide añadir el árbitro ¡Gracias por la información Antoñito! ¡Gracias por la información Antoñito! ¡Tominay! ¡Rasford! ¡Ollarzabal! Me está jodiendo, eh Me está jodiendo, pero bien Ha entrado con autoridad, pero con limpieza El balón es para él Ha encarado la portería En perfecta posición para ponerla Está en una situación de crear peligro ¡Dispara ahí! Intercepta el disparo Esto es mala suerte, eh Esta afición quiere creer Aunque al United Cada vez le queda menos tiempo Para marcar el gol que necesitan Se acerca peligrosamente Una salida muy segura del arquero El árbitro mira el reloj Pero ¿cuánto queda? Un minutito, hermano Un minutito Solo para que se cumpla El tiempo reglamentario de este partido Gracias, Antonio Tomamos nota y seguimos Vista el árbitro Puto de Gea, tío Que dos paradas Me hizo el mierda de él Un minutito, ¿cuánto queda? Venga, va, va, va Ahí estamos a puntito de subir Joder Bueno, gente Pues hasta aquí El siguiente día Seguiremos con los siguientes Tres partidos que nos quedan Y nada Estamos un poco jodidos La verdad No nos vamos a engañar Esperaba ir mejor Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Y ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Y eso Vamos a seguir el siguiente día Así que Chao Chao